Lloré por ti y no voy a negar, porque te agregue con todo el corazón Alzaste el vuelo, paloma, a otra parte y te llevaste todita mi ilusión Paloma ingrata, volaste por lo alto, sin sospechar que te podrías caer Ahora vuelves triste y arrepentido y ya tu nido lo ocupa otra mujer Sigue volando que ya no quiero verte, porque del todo ya me olvidé de ti Hoy es muy tarde para yo perdonarte, ese desprecio que tu me hiciste a mi Música Cuando te fuiste yo me quedé llorando, solo y muy triste sin saber que hacer Un mar de llantos salía de mi sol, mojando el rostro que tu besaste ayer Música Eres ingrata, mujer sin corazón, te importa poco a los hombres engañados Por eso vuelas como paloma en rato, sin saber cuándo y dónde vas a llegar Música Sigue volando que ya no quiero verte, porque del todo ya me olvidé de ti Hoy es muy tarde para yo perdonarte, ese desprecio que tu me hiciste a mi Música Sigue volando que ya no quiero verte, porque del todo ya me olvidé de ti Hoy es muy tarde para yo perdonarte, ese desprecio que tu me hiciste a mi Música 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 Música